Música Estoy hecho en el ambiente de muchachos maravejas Entre guapos y malalga, me hice taura para hallar He jugado sin artibia, en pibines y carpetas Me enseñaron a servir mucho, digo verdad No me gustan los molinches, que las copas charlan mucho Y el tren trago se deschaba lo que nunca se pensó Yo conozco a tantos hombres que eran primos y eran dulces Y en la cruz de cuatro copas se comieron un carbón Yo nunca fui sujeta, en pinta y jodería Y sé lo que es jugar sin la suerte a una baraja Si tengo un metombol, capaz de chabullo funero Y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión Yo soy, te amo que quizás ahora Quedar en dentro el pecho De miras, seguidores y de hombres Y en derechos, callando con cartón Siempre se me del condón, por bajota que me busque Aunque mucho se embalore de que soy pronto para currar Ando chivo con la chuta, porque tengo mi rebuje No me aguanto cualquier toco con las cartas que me dan No me gusta mi margen, que después se te hace en contra Acostumbre, fui hermoso, nunca fui conversador Y aprendí desde tu rete, el tren hace caramela No se coerce con la mala, ni tampoco con la tibó ¡Bravo! Bien, con lenta, vamos, ese aplauso, gracias Siempre, siempre en la partida con mis compañeros